Acto de Mirar es un libro un poco resumen de mi trayectoria fotográfica. Aquí hay fotos desde el año 78 hasta el 2014. Evidentemente no es una colección de fotografías, sino tiene toda una unidad, no una unidad temática, pero sí una unidad de estilo, una unidad de imagen, en el que le da una homogeneidad al libro. Y lo que podía parecer difícil, que es entre 40 años de fotografía, elegir 40 y tantas fotos que tú creas que son representativas de tu trayectoria, pues lo difícil en vez de eliminar, decir cuál es el mismo valor, en este caso lo difícil para mí ha sido elegir, porque será que con los años te vuelve muchísimo más selectivo. Desde analógico, las fotos primeras, los primeros años indudablemente, desde el setenta y tanto que empiezo hasta el noventa aproximadamente, noventa y tanto, es analógico, y a partir de ahí digital. Con el guateque, estas son las fotos que digamos que es el origen de lo que es mi foto en el apartado creativo. A partir de esos momentos, siempre esa serie, ese estilo fotográfico, ha estado latente en toda mi producción fotográfica. Si no se mira, no se puede ver luego. Entonces hay que estar atento a todo, porque eso te va enriqueciendo interiormente a niveles visuales. Gracias.